Mongolian Bees Empezamos cortando carne ranchera en pedazos grandes. Sazonamos con fécula de maíz, bicarbonato y pimienta blanca. También con salsa soya y vino para cocinar, Shaoxing. Incorporamos todo muy bien y lo ponemos aparte. Una toma de los ingredientes que usé. Ahora vamos a preparar la salsa. Salsa de soya, salsa de ostras, azúcar, consomé de pollo y pimienta blanca y aceite de sésamo. Mezclamos todo muy bien y ahora vamos a preparar la carne. En una olla grande con suficiente aceite empezamos a dorar la carne. Cuando la carne esté cocinada al 90%, la sacamos de la olla. También le quitamos la mayoría del aceite y guisamos el jengibre y el ajo. Continuamos con chile de árbol que es opcional y después las cebollas. Cuando las cebollas estén cocinadas pero todavía crujientes, regresamos la carne a la olla junto con la salsa. Mezclando todo muy bien, después agregamos las cebollitas verdes. Este platillo está listo para disfrutar. Miren nada más qué manjar. Una verdadera explosión de sabores. Lo acompañamos con su arroz blanco que no puede faltar. Cuando traigan antojo de comida china en la casa, esta es una opción perfecta. Si le gustó este video, por favor, siga mi página para más contenido.